Hola Perri, le traigo nuevo de Free Fire acá con Ángel, Nassi y Félix en clasificatoria buscando el heroico a ver si llegamos anoche espero no encontrar ningún hacker porque nos ruina la partida como siempre hay un heroico acá, mirá, lo vieron? que te iba a decir, amigo tendremos que grabar con Discord si, escúchame boludo, este heroico tiene la K, creo que la roja, si no me equivoco la Unicornio? creo que si tiene esa, estaba mirando el arma y creo que es la K47 tendríamos que grabar con el Discord porque se escucha mal el audio del juego no, pero viste que por ahí larga más o menos una trabada por eso ¿estás vamos a Jipear o vamos? donde vos veas que pensás que no va a caer gente para poder equiparnos y armarnos primero para después pelea la vieja ha confiado tiene nadie Quedan dos escuadras con nosotros Viene una escuadra ¿Sabes donde viene la escuadra? Somos nosotros Para ver si están despiertos Porque capaz que le agarraron miedo No, no viene nada ¿Qué pasa, Nasty? ¿Estás nervioso? Bueno, vamos a ver Bueno, hermoso, hermoso Empecé con una epítola de plasma Voy para adelante Voy para allí por aquí Me segué, quedé mas ciego que piñón fijo Eh, llevo la BSS con Dale, dale Bueno, ya sabemos lo tenemos aquí Y después la zona, acá nomás lo tenemos Acá la dejo, Rommel A ver, ¿dónde estaba? Te voy a ver Listo, te vi Creo que estoy agarrando cositas A ver Yo me voy a llevar esto Bueno Eh, no hay arma corta ahí, Nasty, ¿no? Yo por suerte encontré una Señor Thompson Hola, Señor Thompson Ay, Dios Eh, la DM-60 que está aquí ¿La dejan? Porfis No sé, yo no estoy ahí Listo, tengo la BSS Yo me voy, eh ¿Para dónde van a querer ir ustedes, muchachos? ¿Para dónde van? ¿Para Mil o dónde quieren ir? Shiplar No, Mil fue gente, Rommel Eh, pero... Shiplar también va a haber gente seguro Pero Shiplar son más mantos, ¿no? ¿Quién era a veces? Sí Hay que hacerse los pros, ¿no entendés, Ángel? No, Ángel, no estás en la movida No estás en la onda, Ángel, no estás en la onda Claro Ahora si nos bajan, entreguense tranquilo Que Nancy se paga el pastelete de todos nosotros, viste Como es la onda Vamos, Nancy Nancy se la juega, vamos, Nancy Ese es un compañero leal, boludo Jajaja 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 Dame la marque, vos lo que ya la vi recién aquí lo llevá, boludo Pero me estoy llevando a la BSS Jajaja Yo esperá que cabriegue en algo peorle y le voy a cargar diamantes Jajaja 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 Subió, boludo, subió A ver, espera Marcos primera zona No, no te dejo a Subi No te dejo a Subi Vale, vale Marcos la segunda zona Dale Buena, buena En Pochi Pochi no? Sí, Factory Y Peac Y Peac Y Peac Ya le digo Peac 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 Le digo ya Jajaja Siempre Peac, nunca hay Peac Eh, yo me voy a Pochi, mori, boludo Eh Hay, che Hay algo por arriba de looteado, o está todo looteado Acabar si estuviera looteado Eh ¿Cuándo, boludo? Acá arriba O vos looteaste en así Yo looteé ahí, boludo Ah Igual me parece que hay gente, porque acá, acá en los hangares y también Vos Ángel tenés una mira por 4, ¿no? Sí Sí ¿Me la pasá o la vas a usar? No, no Hay gente ¿Eh? Hay una min, cabrudo ¿Me la vas a pasar Ángel? Sí, está va Dale, dale, me llevo, me llevo la SCAR No, no, me tenté, no puedo Me encanta la BCS, pero la SCAR me puede A ver ¿Quién dijo la BCS? Yo dejé Rommel Eh, Rommel Pasame Ángel Lo malo es que tengo mochila al 1 y no puedo cargar lo que es bala R A ver Acá hay otra SCAR acá arriba Creo que hay una boca pistola, si no vi mal Por lo menos al 1 Y acá Acá encontré mira por 4 Ángel, no te preocupes, encontré una Es joder Gracias igual Lo que no encontré mochila al 2, ¿vieron alguna mochilita del 2 demás? No, ya está Acá hay una Acá hay una Bueno ¿Cuánta pared? No ¿Cuánta pared tienen? Una 0 Ok Acá hay una mochila al 3 A ver, voy por esa ¿Dónde está la mochila al 2? ¿Ahí también hay una mochila al 2? Sí, hay una mochila al 2 y una mochila al 3 No, no importa Yo quiero la Me conformo con tener mochila al 2 para poder llevar más cosas Porque estoy en el 1 y estoy muy limitado No, no importa ¡Ew! Decime No hay un silenciador, se lo quemé por una mochila al 3 Yo tengo mochila al 2 si te sirve, como no tengo mochila al 3 Yo también tengo mochila al 2 Si me encuentro una, la que le he intentado No se lo silenció a Rome que con Skars se le decía pega Se con mochila al 3, boludo ¿Sabes como pega? No, con silenciado pega más fuerte ¿Cuánto? Sí, sí Descubrí la otra vez yo Y después la hija de Rommel Y pega más fuerte y con silenciado Que con Boca el 3 Bueno, yo no sabía eso Pero la escala es de Casanova nomás Ah, sí, la casanova Me gusta el daño Vuelvo, si no pega con la Casanova Delicaste dos cosas, blum ¿Cómo es? Durísima declaración en el nazi Por Dios, por Dios Sí, hay gente, boludo ¿En dónde? Mirá cómo me voy a escuchar, acá al frente mío ¿Perdón, de coordenada? Acá al frente, boludo 2,4 2,4 ¿Cómo 2,4? 2,40 Arriba, arriba mío Ahí viene, en la antena, en la antena Están en la antena, están Van corriendo a zona, estos, boludo Eh, escuchen, escuchen No se regalen, no se regalen ustedes, boludo Se van a regalar ustedes Suban rápido Si van a subir Y vayan para atrás Esos están huyendo, boludo Esos están huyendo, boludo Eso la van a estar rompiendo, boludo Yo tengo que buscar más bautica Pitora, también te llevo Siente arriba Acá arriba, en ese Ok Cuidado, cuidado que yo tengo una sola pared Guarda con eso Si hay gente arriba Mejorador, alguien Nos van a esperar, boludo Si estamos Mochilo, el 3 Yo quiero si nadie la agarra Está mejorador ahí ¿Por qué no lo usan? Yo tengo chaleco al 1 Yo tengo al 1 No tengo ni cosa, ni casco Yo no tengo chaleco Tengo un botiquín y no tengo chaleco Yo tengo 3 botiquines, boludo ¿Querés que te pase uno? No tengo 1 No, no, tranquilo Qué rato que soy, ángel Cuidado, muchacho Cuidado Acuérdense que Tenemos gente que fue corriendo para Dimasaki Y puede venir, de acá puede venir gente del lado de Milk O del lado de Copetow De Copetow Ok Así que tenemos que tener cuidado Que capaz que ya están atrincheradas en las casas Guarda Acá M4 y Fama Me llevo un machete Por si se muestra P40 Yo estoy buscando la MP40 Yo estoy buscando la MP40 Yo estoy buscando la MP40 Ay, 14 Mirá, ni ahí no aparece Me parece Me parece que van a dar uno acá, boludo Mirá el asqueroso como está campeando, boludo En la casa campera hay uno, boludo ¿En dónde? Acá, ve, no, no, es una escuadra En la casa grande Piso, piso, piso Subo, vamos Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen Avancen Me estoy curando, boludo Se tiró, se tiró, se tiró Ok ¿De qué lado? ¡Acá! ¡Ay, está cerrado el punto! Fuerte lado se va ahí ¿Dónde se fue? No lo vi, boludo, ¿dónde fue? El mago Houdini, boludo, se escapó Por ahí, por donde va Nasi Acá va el tipo ¿Trabajate? Nasi, estamos corriendo por zona, no te rascos Se murió por zona Está acá atrás de zona, amigo No se va a ir atrás de acá Pero era más de uno, guarda con eso No, uno solo, porque salió por ahí No, eran dos y adentro ya había una Había casi rompido la cabeza a uno Yo bajé a uno ¿Usted? Ah, listo, no, entonces, está bien ¿Queda ese entonces? O se iluminó por zona, no sé Iluminó por zona, boludo ¿Estás seguro? Porque no, va, no lo ha marcado igual, eh Está por acá, mal No, no sé No, no sé Se pasa por tamperos, boludo Bueno, vamos a lutear ahí Las muertes de ustedes, boludo Ya luteó todo a Félix, boludo Si se quedó ahí, el hijo de puta No, yo no voy a buscar, ahora lo que Uy, una mina, boludo, mirá Ni lo vi, me pusieron en la ventana Bro, casi me entro y me como la mina ahí Uy, veo todas las balas de rey Me puso paredes, me puso minas Me puso todas, boludo, antivirus Pitorio de tratamiento lleven ahí, muchachos Yo me curo con ahí, yo ya llevo una Yo ya llevo pitorio de tratamiento Ahí te curo, ahí, perá Ahí estás Bueno Donde ha ido muerte Yo veo una muerte acá ¿Y la otra? ¿Y la otra? Yo me voy a fijar si este salió de zona, boludo Escuchen, vamos a zona, vamos a zona Tienen una aeronave ahí ustedes, boludo Cae una caja Ah, no Ahí, ahí, ahí Yo tengo una... Me da miedo que... Uh, paré, tiró ¿Quién tiene el W? Félix Avisame, boludo, me asustaba, me agarró un infarto, boludo Tranquilo, compañero Me están tirando Están en la granera, están en la granera, se mueren, se mueren, se mueren Ay, ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? Me muero Ahí está Ahí atrás Pero, ¿Pégale un tiro? ¡Cúranme a mí! Que yo no llevo, muchachos, miren ¡A mí! ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? Que estoy cerca ¡Tirame con el pistón de tratamiento! ¡Tirame con el pistón de tratamiento! ¡Felicido! ¡Hazlo! ¡Yo tengo más balas! ¡Buena, buena, buena! La salvada me viste ahí ¡No! Se muere ¡Buenas, buenas, muchachos! Bien ahí Me están viendo, boludo Buena, 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 buena Tengo chaleco al 1, boludo ¿Hasta al final esperaron eso, loco, para disparar, no? Si no hubiesen tenido pitero de tratamiento ahí No me hubiesen levantado En Pochi hay gente en la casa de dos pisos En la principal Me va a estar disparando el puta Hay gente acá al frente mío Le rompí la cabeza a uno En la casa marrón, en la casa marrón Bajé uno, bajé uno en la casa marrón ¿La rompa la pared? Rompele la pared, rompele la pared La rompí la pared Queda otro, queda otro Que te bancará Acá hay otro, acá hay otro Atrás de esa pared Buena, buena, buena Uy, la zona Tenemos gente de frente encima Me tengo que curar o no? No, amigo La Shecky Angel se estaba curando, corriendo Un solo botiquín tengo nomás No tengo más, cero No puedo lutear el muerto aquel Ojo, mirá todos los que quedan son 16 Hay gente acá entro Dale, la concha de tu tía, boludo Es alguien que me cure Estoy poder, boludo No, no No, no No, no No, no Mirá, lo bajó otra vez la pared o flasheé Sí, me bajó otra vez la pared No, no Lo bajé, lo bajé, lo bajé uno Bueno, bueno Me morí igual Yo me llevé a otro ahí Mirá que campero que sos Mirá, mirá ¿Lo estás viendo? Mirá, boludo Mirá lo heroico Campeando, mirá Bueno, bueno, igual Buen jugado Pero acá tiene, mirá Acá están viendo, mirá Heroico campeando Bueno, bueno, igual Más tres se sumé Nos vemos en otro video Chao